Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a Pulsión de Vida. Si sentís esa injusticia porque esta persona sigue ahí vivita y coleando como si nada hubiera pasado, sentís que se llevó todo en tu vida, que te destruyó, que estás apenas sobreviviendo, pero esa persona ahí anda como si no hubiese justicia literalmente en el mundo, esta información es para vos. Hoy quiero que hablemos de esas lecciones que puedes comunicarle a la persona manipuladora con tu contacto cero y cómo esto al final tiene que ver con tu dignidad y con poder recuperar también ese equilibrio que sentís que has perdido y retomar un poco el control sobre ti mismo o sobre ti misma. Primero que nada es importante que tomes en cuenta que el contacto cero es cortar la comunicación con esa persona por el motivo de autoprotección. Si a vos te descartaron, no es que esa persona está en contacto cero, que ese es un error bastante común que por ahí suelo leer en los comentarios y eso. Esa persona no está en contacto cero porque su intención no es protegerse de ti, su intención es o simplemente desaparecer porque no le importás o bien hacerte un descarte para seguir maltratándote de una forma silenciosa y más encubierta porque el descarte es una de las formas más duras también de maltrato. La realidad es que el contacto cero no solamente lo vas a comenzar si sos vos quien escapa de esa persona. Si esa persona te descarta, también es importante que apliques el contacto cero, sea como sea, con estas personas en particular que son manipuladores, que puedas hacer, empezar el contacto cero, que puedas planificarlo y que lo tomes en cuenta. Es como prácticamente una obligación que tenemos, un compromiso con nosotros mismos para poder recuperarnos finalmente. Porque al final el contacto cero también es tomar el control nuevamente, que tomes el poder sobre tu propio cuerpo, sobre tus decisiones y también que entiendas que corres peligro al continuar con una persona manipuladora, narcisista o psicópata, porque no sabes de lo que pueden llegar a ser capaces. Por supuesto que si tenés un compromiso que no es negociable, como tener hijos en común con esa persona, bueno, el contacto cero no va a ser cero, pero tiene que ser un contacto mínimo. Y como te dije antes, es importante que tomes ese compromiso de que al menos sea una meta. Interrumpo un segundo para avisarte que ya está a la venta mi primer libro, La estafa emocional, causas, consecuencias y cómo sanar las relaciones con narcisistas y psicópatas. Lo vengo trabajando hace varios años con mucho contenido teórico y como soy psicóloga, también he escrito sobre una propuesta terapéutica para específicamente las personas que han pasado por este tipo de relaciones. Podés conseguirlo en Amazon versión digital como ebook o también en papel si querés que te llegue a tu casa, ellos te lo envían. Te voy a dejar el link abajo en la descripción y si no, en mi página web, por supuesto, también podés encontrarlo. Cuando has llegado al punto de quiebre en esa relación, en ese momento donde ya no te aguantas más los maltratos, donde ya las mentiras son demasiado, cuando estás muy desbordado, desbordada emocionalmente, ya no querés saber más nada, pero a la vez está la parte adictiva, en ese punto de quiebre es donde surge esta necesidad de tomar distancia y salir corriendo. El problema es que no podés avanzar tan fácilmente porque hay una atadura a nivel emocional, a nivel de tu desequilibrio bioquímico, porque hay una adicción a esa persona, ha habido un reforzamiento intermitente. Ahora bien, es importante que tomen en cuenta que no solamente ustedes van a estar sintiendo cosas cuando aplican el contacto cero. El contacto cero no es solamente cuando te vas o cuando ya dejas de hablarle, sino es todo lo que mantienes porque hay que sostenerlo en el tiempo. Mientras eso está ocurriendo, la otra persona, la persona manipuladora, también está padeciendo cosas internas, no solamente es de tu parte. Por supuesto, tu dolor no tiene nada que ver con su dolor, pero algo pasa. El contacto cero sirve para que extingamos una conducta de búsqueda. En cada ir y venir con esta persona a ambas, o sea, a ti y a esa persona, se le ha reforzado la idea de que siempre están disponibles. O sea, vos tenés una expectativa de que va a regresar. Y siempre estás esperando, aunque a nivel de lógica pienses, no, esta vez no va a venir porque me dijo, que no me quiere ver nunca más en su vida, pero hay algo tuyo que está expectante, ¿no?, respecto a que pueda regresar porque nueve veces ha hecho lo mismo. Se ha ido y ha regresado, entonces estás esperando que eso pase. Y a la vez, la otra persona también sabe que al volver a buscarte, vos siempre estás ahí disponible. Eso se ha reforzado. Con el contacto cero, nosotros, ellos, no porque ellos no hacen contacto cero, pero nosotros pretendemos extinguirle la conducta para que deje de molestarnos. Es por eso que esto tiene que ver con vos, porque al hacer contacto cero y tener ese compromiso contigo mismo de no sucumbir, digamos, a los impulsos, es una forma de recuperar también un poco el control. Y esto es de a poco. Esto no se logra de un día para el otro. Tampoco es tan fácil. Hay muchas personas que me consultan sobre qué sentirá el narcisista o el psicópata o la psicópata ahora que estoy en contacto cero, qué estará sintiendo, por qué esta etapa estará pasando. Y si bien es cierto que no nos incumbe, digamos, lo que sienta, lo que piense, porque no es ese el punto, hoy quiero hablarles de este tema desde otra perspectiva, porque yo sé la importancia que tiene recuperar un sentido de esperanza o de justicia en la vida, en la vida misma, porque con el trauma, estas relaciones son traumáticas también en muchos de los casos, se produce como una pérdida de esperanza, una pérdida de seguridad en el mundo. Ahora sí vamos a ir con las lecciones que le damos a la persona manipuladora con nuestro contacto cero. La primera es, puedo vivir sin ti. Eso quiere decir que sos autónomo, sos independiente. Esto hace que ellos puedan observar nuevamente el poder en ti, o sea, el poder que ya estaba en ti, que eso fue lo que los atrajo, digamos, o sea, porque ellos no buscan personas que estén acabadas o que no tengan nada para quitar. Siempre están buscando personas llenas de recursos. Por supuesto, los deslumbra en un nivel de quizás un poco de admiración, pero también porque quieren tener eso. Lo que necesitas, y es muy importante en el proceso de contacto cero, de mantenerlo y de recuperarte finalmente, es poder tomar contacto con tu dignidad. Eso es una de las primeras cosas que uno siente que perdió con estas personas, porque hay mucha humillación. Por supuesto, esto no es tan fácil de identificar cuando está ocurriendo, porque muchos te acusan de que cómo pudiste hacer eso, cómo pudiste dejar que eso pase, pero pasaba todo tan poco a poco, tan gota a gota, que era imposible prácticamente darte cuenta en el momento. La lección número dos es, no tienes el poder que creías que tenías sobre mí. Se parece un poco al anterior, pero esta a la vez también le genera bastante inseguridad. O sea, no solamente estamos hablando de nuestro poder personal, sino que ahora estamos planteando, bueno, esa persona a la vez no tiene el poder que cree tener. Y esto básicamente es todo el tiempo. Todo el tiempo, la realidad les está mostrando que ellos no tienen el poder supuestamente que ellos creen tener. que no es un poder a nivel personal. Estamos hablando de un poder artificial que quieren tener sobre todo el mundo y someter a los demás. Ellos pueden generar eso a la fuerza o con coerción psicológica, pero en el fondo son muy débiles. Cuando la gente despierta, cuando la gente ya no se puede, no se la puede manipular porque saben cómo son las técnicas, ellos pierden un montón de poder. Que su poder personal es ese, el poder externo, tratar de controlar a otros. Cuando llegan a este punto donde se dan cuenta que no tienen el poder que creían, eso los conecta nuevamente con una inseguridad que tiene que ver con su vacío directamente, con esta falta estructural básicamente y con el hecho de que están tapando eso. Pero además es muy probable, muy probable, que ocurra la ira narcisista en este momento cuando se sientan así. El problema es que cuando pasa esto también es como un impulso que ellos tienen de venir a tumbar tu límite, de venir a provocarte todo el tiempo y molestarte básicamente. Y es algo a lo cual vos vas a tener que resistir. No porque esa persona siga molestándote signifique que el contacto cero no funciona o que no deberías, o no vale la pena hacer el contacto cero. No, todo lo contrario. Significa que, por supuesto, ha tenido algún efecto, pero bueno, con estas personas funciona así. Y si bien estamos esperando que esa persona se canse, antes de que se canse va a haber muchos intentos de tumbar ese límite. Y hay que tolerar ese malestar y hay que aguantar. La lección número tres es no eres la gran cosa. Les estamos recordando que no son dioses. Porque ellos no es que se sienten mejor que vos. O sea, sí, pero además se sienten mejores que todo el mundo. Como que merecen más que el resto. Pero no solamente eso, sino que los demás no merecen nada. O sea, esa es la combinación narcisista en todo esto. Al vos vas a hacerle el contacto cero y tomar una decisión y tomar las riendas de tu vida, básicamente, y ya no estar sometido a esa persona, ya no estar a merced de lo que te pidan, ya no estar obedeciendo sus reglas, les hace ver que no son soberanos, que no están gobernando tu vida, que no es así. Vos podés seguir con tu vida y no te vas a morir. O sea, literalmente no va a pasar eso, no te va a pasar nada. Y como dije en el punto número uno, sos una persona autónoma, sos una persona que va a recuperar su dignidad, porque estaba ahí, siempre estuvo ahí. No es algo que te hayan robado, es algo más bien que se ha dormido. La lección número cuatro es me perdiste. Siempre critican cuando hablo de esto, pero todos somos únicos y especiales como seres humanos en alguna forma. Por más que ellos, al interactuar con vos, actúen como si fueses un objeto, ellos sí ven el valor que vos tenés, porque por algo se acercan y por algo quieren robarte todo eso. Ellos sienten directamente envidia. Entonces siempre terminan actuando de una forma destructiva para con el otro. Eso va por un lado y tu valor personal va por otro lado. De la misma forma, ellos saben exactamente de tu valor, no es que no lo hayan visto, no es que no se dan cuenta. La realidad es que tú no perdiste nada. Ellos perdieron. Ellos son los que han perdido y se equivocaron. Porque vos sentís que, porque esta persona se fue, que te ve como un objeto literalmente, entonces vos perdiste todo tu valor. Y eso no es así. Que vos necesitas la validación de esta persona para vos sentir que sos alguien, que sos algo en la vida. Y eso no es así. Y lo cierto es que vos tenés un montón que aportar al mundo, desde tus valores. Por supuesto, primero tenés que recuperarte, porque te ha destruido, porque te ha hecho sentir muy mal, porque te ha desgastado. Sobre todo eso. El estrés enferma un montón y estas personas son muy estresantes. Entonces, bueno, al estar tanto tiempo con esa persona, obvio, estás muy decaído anímicamente. O sea, hay un montón de cosas que vos tenés que trabajar. Pero eso no quita tu valor. Eso no quita que esa persona ha perdido lo que vos tenés. No vos, no al revés. No tenés que dejar que una persona que vive de una forma tan miserable te tumbe. La lección número 5 es lo que hiciste está mal y es repudiable. Ya sabemos que estas personas no se hacen responsables, no sienten culpa, no les importa nada. Pero en algún punto que reciban una lección a nivel de que alguien no les dé más tiempo, no les dé más energía, ya no respondan como ellos buscan, como ellos quieren que uno responda, también les da ese mensaje de lo que hiciste no se va a permitir. No vamos a permitir que sigas haciendo esto porque está mal. Ellos saben que está mal. Ojo, no es que le vamos a hacer ver la luz de repente. Ellos ya saben que eso está mal. Pero, de alguna forma, si nosotros continuamos en el ciclo, reforzamos la impunidad de ellos. Eso no quiere decir que tengamos la culpa de su impunidad. Nosotros no podemos cambiar a grandes rasgos una sociedad que encubre estas cosas y que sostiene a estas personas, pero sí podemos desde nuestro pequeño mundito por lo menos decir por acá no vas a pasar más. O sea, yo sí te voy a poner un límite. Y ojo, porque esta es como una lección doble, no solamente para ellos, para que sepan que sus malas acciones son punibles, en el sentido de que va a haber un castigo. Acá no entras más. Saben que no pueden molestar a todo el mundo y que siempre van a salir airosos. O sea, mínimamente va a haber personas que le van a poner un freno. Pero también es una lección para ti porque la primera persona que tiene que hacer justicia sos vos. Y la forma de hacer justicia es poniendo el contacto cero. La justicia en este contexto significa dejar a esa persona y seguir tu vida. La lección número 6 va de la mano de la anterior es no te pudiste salir con la tuya. O al menos no tanto como hubieses querido. Nunca es tarde para volver a empezar y nunca es tarde para cortarles digamos el mambo a ellos y no permitir que al menos contigo sigan molestando y sigan haciendo daño. Y esto a la distancia al final te terminas dando cuenta de que si bien sí, sacó mucho de ti, destruyó mucho en tu vida, o sea, hoy en día tenés que hacer todo un trabajo terapéutico de sanación de búsqueda un montón de cosas que por ahí podrías estar dedicando este tiempo para otras cosas, ¿no? Pero igualmente no te destruyó, o sea, estás acá, estás vivo, viva, estás buscando ayuda, estás encontrando ayuda, estás avanzando y aprendiendo un montón y además no te logró destruir del todo porque no solamente porque no dejaste que pasen más años sino porque te sabes reconstruir, o sea, hay resiliencia, esto significa que no importa si pasaron 20 años, si pasaron un año, 10 años, vos te levantaste, te sacudiste y seguiste adelante, seguís adelante, o sea, lo estás haciendo en este momento aunque te sientas muy mal, esto de caerse y levantarse por más que pase todo el tiempo y sientas que no salís de eso, como que todo el tiempo estás cayéndote y levantándote, no importa, eso habla de tu fortaleza y eso es muy importante, no como ellos que pretenden ser fuertes haciendo daño a los demás, eso es debilidad en el fondo, esto de lograr que esa persona se distancie y no te moleste más se consigue con el tiempo porque al final como te decía antes este es un aprendizaje que tuvieron ambas partes, vos esperabas que esa persona regrese y esa persona sabía que cada vez que regresaba ahí estabas tú esperándolo o esperándola y siempre le abrías la puerta y siempre siempre estabas hay que resistir los intentos de hoovering o de regreso de esa persona hay que resistir a los mensajes lindos con un montón de promesas estas personas comparten contigo la única cosa que comparten contigo es el hecho de que han aprendido con reforzadores entonces nosotros queremos quitar esos reforzadores o sea la presencia la atención las respuestas las reacciones ya no le vamos a dar más nada ellos aprendieron que pueden buscarte y hacer contigo lo que quieren por eso es muy importante que te cuides y que no pienses que ah no me descartó o bueno ya hace mucho que no regresa entonces no va a volver porque en realidad si es posible que vuelva y por eso es que tenés que tener mucho cuidado de cerrar todas las puertas ha significado una gratificación para ellos lo que significa que van a venir a buscar de vuelta esa gratificación van a regresar para ver cómo te mandan un mensaje y vos respondes rápido o te tocan el timbre y vos salís y los atendes por más que estés enojado o enojada los atendes y ahí es donde ellos refuerzan la idea de que siempre estás presente es una gratificación para ellos como para ti es una gratificación que te digan que te aman o que te quieren o que lloraron mucho por vos o cosas así yo quiero que entiendas que lo más importante ahora es tu dignidad en señales que contigo ya no se juega así que si te gustó este video espero que puedas compartirlo con más personas que me dejes un comentario contándome cómo ha sido tu experiencia con esto del contacto cero si te gustaron las lecciones que he mencionado te voy a dejar abajo un link a mi libro que es la estafa emocional donde tengo un montón de información sobre estas personalidades narcisistas psicopáticas el vínculo que construyen con sus víctimas y por supuesto cómo recuperarse de todo eso te veo a la próxima chau